¡Aquí estamos de vuelta! Este es otro episodio más ¿Star Fox 64? ¿Star Fox? ¿Y es el último nivel o qué? Son los últimos dos niveles Pero estos niveles son relativamente cortos Relativamente, ok, pero me va a la verga Misión 6, Boys, Defense, Outspot Bullse Esto de aquí es la pelea contra el cubo asesino de Navidad Ok, chicos Destruy a nuestros reyes Ok, chicos Mira, ¿ves esos rayos? Vas a dirigirte a donde están El otro lado de los rayos Ah, ok, ok Si sabes hacia dónde van esos rayos, ¿no? Estoy entendiendo, Lucía Esas torres vas a destruir Vas a dirigir tu ataque a esas torres Ok, ok Una a una, vas a ir destruyéndolas Uy, cuidado ¿Hay aire de por medio o algo así? ¿Qué? ¿Hay viento de por medio? No, es que está girando Ah Entonces Toma en consideración eso, ¿no? Allá ¿Me hacen daño los rayos? Sí, sí, sí te hacen daño Hacia tu Izquierda Sí, sí, sí No mames Tranquilo, hombre Vete Vete Al sentido de favor del Ah, quiero que me vaya En sentido Sí, güey Porque del otro lado vas a Vas a tardarte mucho Ah, ok Ya entendí, ya entendí Ya me estoy yendo en sentido figurado Ok Sentido figurado Ya entendí Sentido figurado, ¿no? Sentidos opuestos Sentidos opuestos Manecidas del reloj Manecidas del reloj Ojo en la espalda Ojo en la palda Ojo en la palda Muy bien, güey Muy bien A ese Pues no tan bien Pero bueno ¿Y que hay malitos también? Sí, hay malitos también, güey Ah, destruye las cosas de ahí abajo Para recuperarte Pues ya O las de ahí abajo Para recuperarte Es que tienes poca vida Perfecto, perfecto Ok ¿Se va a salir ahí un tinaco? Una flota de cordas Sí, pero va a salir un tinaco Con muchas Con muchos puntitos acá Vas a dispararle al tinaco, güey De en medio En el tinaco En el tinaco Ahorita no han salido, ¿eh? Va a salir un ratito más Ok Ay, no veré la vida No importa, güey Está bueno, hombre Ya voy, hombre Como chingas Como lloras, hombre Ahí hay otro Bajo, bajo Eso Ahí hay otro Otro para recuperar vida Cuidado con los enemigos Detrás de ti Tienes una llamada ¡Órale, hombre! ¡Órale, Wisin! ¡Andos valiendo verga, Fox! ¡Oh, no! ¿Te moriste, Flippy? No, no, no Pero Ya casi Está próximo Sí Ahí, mira quiénes llegaron El tinaco Ah, el Wolfie Y los demás Sí Oh, me encanta Ese de caballones Me gusta Porque dice Karma, 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 karma Chameleon Ey, ey I wanna attack you Linda Oh, my God Oh, my God Todos se llaman Cuidado ¿Qué pedo? No, no, no Es que el equipo se llama Star Fox Y ellos son Star Wolf Ah Oh, y son como Bounty Hunters O algo así Sí Ambos equipos son Bounty Hunters O sea, que realmente No son malos Sino competencia Exactamente ¿Cómo la ves? Ah, mira Ya salió el puto Ese es el tinaco El que te hablaba También encárgate De De Leon, weo Leon es una molestia ¿Quién es Leon? El que está detrás de ti Ah, me están jodiendo Ya voy, permítame Porque necesito darme La media vuelta Necesito agarrar turbo Agarrar turbo Aguas Ah, la verga Ahí está Leon Está a tu Izquierda Háblame, wey En horas del reloj Está a las 4 pm Está a las 4 en punto Así, dime Ok Lo tienes a las 6 ¡Ay! No sé qué es eso ¡Qué maldito! Atrás de eso Y ahora, ¿dónde está? A las 12 No, wey Está a las 11 Está bueno, hombre Yo te puedo noquear Lo que quiero, hombre Está bien chingado, wey Ahora sí Enemigo a las 12 Aguanta No te estrellas No más Me estrellé, dime Ah ¡Ay! Más vale prevenims, wey Ah Ahí hay uno de esos Oh, qué bien Por favor, dame vida La necesito Ay, no Eso no quería hacer Quería devolverme Enemigo a las 3 A las 6 A las 9 Está bueno, ya voy a destruirlo, hombre Aguántame las bolas No puedo hacer todo No puedo hacer todo en este equipo, hombre Pues te iré Te iré que estás mariendo verga Pero bueno Pues te iré Que normalmente en este juego Eso haces Como que tu equipo Es un lastre, wey Ay, cabrón Creo que no sirve La técnica de kamikaze aquí No, no sirve Ya deja de llorar Pinche slipio, hombre Tengo mis propios business, hombre Ah, cabrón ¿Dónde estoy? ¿Detrás de ti? Ay No, así no era Era nomás la media vuelta Para torearlo Sí Pero ahorita ¿Ya para qué, wey? Bueno, perdón No, todo bien, wey ¡Todo bien! ¡Me vale, verga! ¡Ay, me dolió! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Me dolió más! Baja, baja mejor Baja A buscar vida Ahí está Dame, dame, dame No tengo comentarios, wey Ya lo voy a vencer Ya lo voy a vencer Ya lo voy a vencer Uno más, uno más, uno más Bueno, dos más Eso Ah, ya lo maté Sí, ya mataste el tinaco ¿Pero cómo? Pues Lo lograste ¡Felicidades! ¿Ya sacó el nivel? Sí ¡Wow! Genial ¡Qué bien! Ya has destruido el cubo de Navidad, wey ¡Qué bien! ¡Has destruido la Navidad! ¡Felicidades! ¡Rompiste la ilusión de miles de niños! ¡Yay! Aquí Sigue el último nivel, wey Ah, el chango peludo y voraz El chango voraz El chango voraz Exactamente Venom Ahí vamos, hombre ¿Vas contra El villano de Spider-Man? ¿Entra los Basket Sounds? ¡Ja, ja! ¡Qué pedo, wey! ¡Qué buena forma de comenzar, wey! ¡A la vez! ¿Sí? ¡Tiene una bomba! ¡Sí, wey! ¡No me di cuenta, fíjate! Yo sí, wey Yo vi que empezaste con una explosión, wey ¡Ja, ja! ¡Giros, giros! Acuérdate de los giros aquí La girosina La girosina, wey ¿Por qué te llenan de avance? Tomas girosina para... Para giros ¡Uy! Cuidadito, wey Abajo Te vas por abajo Te vas por arriba Te vas por abajo Para el anillo ¡Ay! ¡Verga! ¡No mames, wey! Te adelantaste, wey Cuidado, cuidado, cuidado Pues qué buena onda el Twinkino Que me dejó pasar el Star Fox a mí, wey Qué buena onda Todo bien, wey La neta Una experiencia muy majestuosa Majestral ¡Ah! ¡What's the big idea! Me recuerda la canción aquella, ¿no? ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Everybody! ¿Sí te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí, 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 wey Hablas de Eh, move your feet, wey Sí Así dice, ¿no? What's the big... Ah, no, no, no No, estás equivocado tú Es una canción Tú estás equivocado, wey Ey, what's the big idea Es de Mika, wey Ah, Mika, Mika 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 Hijo de tu chingada madre ¡Pégales! Oye, estoy jugando yo Estoy jugando tú, wey Ah, no es cierto No, pues Quieren, quieren Si quieres no te aconsejo nada, cabrón No, no te preocupes No te preocupes Me entra por un oído Y me sale por el otro Ah, no es cierto Te tiraron una caja De nuevo los de Al Qaeda ¿Qué quieres, señores? ¿A la destruir? Oh, sí Y eso es una muy buena estrella ¿Para qué sirve? La estrella te cura por completo Oh, genial ¿Tenía que destruir la caja o tenía que agarrarla? Nomás destruirla Y agarrar su contenido, wey Cuidado, cuidado Cuidado con el poder De los palillos chinos, wey Palillos chinos Ay Chino power Ay, ay, ay Soy Paquito No era travesura Tetris, no Cuidado con el poder de la Rusia, wey Qué raro, wey Dar vuelta y a la vez esquiva Eso Sí Qué chingados Está mal con ese conejo, wey ¿Qué dice, wey? Esto me recuerda A viejos tiempos con tu padre, wey Ah, entonces ya es muy ruco el señor Sí, wey Señor conejo es muy ruco Señor conejo, wey Ha llegado ¿Cómo se llama? Andros Andros Golem 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 El golem corredor Cuidado con las columnas que te tira, eh No veo nada de mi alrededor Ah Destrózale todas las piezas Los piecitos, no Para que ya no pueda correr Y cabrón, y cabrón, y cabrón Sí, cuidado, cuidado Cuidado Cabrón, jodido Hijo de la chingada Ah, ya le trocé los pies Sí, pues Le vas a ir trozando piezas por piezas Acá Sube Osamayor Sabes a lo que me refiero con Osamayor A la gran constelación que está a la izquierda de la Vía Láctea Creo que está cerca de Venom Ah Ah Sí, sí, sí Chiste espacial Cuidado con los monos que bailan Ay, cabrón Monos que bailan Monos que bailan Más monos que bailan Tíralenle el hombro ¿No puedo tirar una bomba? Pues no le vas a hacer nada No, de veras En serio ¡Baja! Es para los chiquitos nomás nos vamos a hacer Sí, güey, para los menores, güey Ja, ja, para los menores Y para los mayores que hay Cuidado, cuidado, cuidado Ya le quedan nomás unas cuantas piezas, güey Es que a ella le gusta la gasolina y a él es el gasolinero Cuidado con los brazos Ya los veo Monos que bailan Muerte, ya Ahora sí, a la cabeza Muerte, maldito, canalla Te pones un pilar justo dentro de la cabeza, eh Cuidado, cuidado No, ve los pilares, no mames Aguanta, estaba en una situación muy crítica, güey Estabas tratando, estabas dramatizando la situación, güey No podía controlar fuera de WhatsApp, fuera de WhatsApp No podía controlar No mames, güey Ya está Dale el último tiro de gracia En el estómago ¿Me puedo estrellar con el techo, techo o no? No Ay, cabrón, güey Mátalo ya ¿Pero qué pedo puedo, güey? Eso, ya Eso Fusha A la madre, güey, tú me Me pones nervioso, cabrón Me pones de pelos, güey Espero que me regenere la vida para Andros, eh, o no No Ah, ¿no? No Ver Al menos sea continuo Sí, hay muchos continuos Tienes suficientes vidas para lograrlo, güey Bien Andros, ahí te voy Le acabas de meter analmente, güey Cuidado, te puedes estrellar, güey Ya Oye, 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 tranquilo Te estoy apoyando, güey Qué asco, esto es como un orto, güey Se me hace un poco inconveniente que la nave te tape la visión, güey Yo te puedo ayudar en eso No, 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 no Está peor, güey O sea, está suave, pero no tanto O, bueno, lo podría intentar, o no No, 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 no Sí ¿Voy a otra visión más tercera personosa? No, güey, son todas las visiones que tienes, güey Bueno, creo que sí conviene más usar esta visión en este mundo En este momento nomás, güey Ok, tenemos una bomba Bomba Se ponen bombas A la verga Ahora sí, ya, ya, ya Ay, cabrón, chango peludo Ahora sí, güey ¿Y ahora qué le tengo que dar? Tienes que darle en los ojos ¿Cómo es que demonios? En los ojos, en los ojos, en los ojos Ahora sí Eh, pégale la mano Oye, cuidado, cuidado Baja, baja, baja ¿Qué pedo, güey? No pude, güey Ay, cabrón Cuidado con el rayo Ay, cabrón ¡Me tira el rayo! Cégate, cégate, cégate Cégate Ahora sí, pégale Ahí está Baja, 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 baja Ahí está Ay, cuidado, cuidado con el rayo Sube, sube Derecha Verga A los ojos, a los ojos Pero ¿cómo es que se supone que es una cabeza gigante con manos? ¿Cómo, cómo se supone que...? ¿La magia de la ciencia? ¡A la mano! ¿Cómo se supone que llegas a esa deidad, güey? Baja ¿Sabes qué fuca, güey? ¿Qué fuca, güey? ¿Fuca, güey? Yo no conozco a Fuca, güey ¿Quién es Fuca? Me cuesta trabajo maniobrado Segatón, segatón Ahí está, ahora sí Ahí está, ahí está, ahí está Él está, ¿dónde lo está...? O sea que no, 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 no tienes que darle al cuadrito, sino nomás la mano Sí, la mano nomás Pues genial Cégate, 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 cégate Cégate Ahí está, ahí está, ahí está Güey, sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey No, vieron mis manos Yo estoy como... Ya sé, estás como si lo estés jugando tú, güey Sí, güey Sí, güey Sí, sí, va todo enfermo aumentando Lo siento, güey Este juego me gusta, güey ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aguas! Eso no me lo esperaba Sí ¡Qué, qué, 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 qué ¡Qué, qué, 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 qué ¡Qué, qué, 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 qué Dale, 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 dale ¡Ay, cabrón! Ahora sí, huye ¡Ay, no, 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 no! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Usa! USA USA I was born in the USA I was born in USA Yeah, 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 yeah ¡Oh, lo maté! Una mano menos Y luego, ¿me voy contra la cabeza sola acá? Después de las manos, ¿o qué? Sí ¡Cérate, segatón! Ahora sí ¡Ay, cabrón, huy, qué difícil apuntar! ¡Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje! ¡Otra vez! ¿Sabes a qué me recuerda tanto esto? Master Hand, huy Dale, eso, huy, mucho Otra vez ¡Dale! Ahora sí, quédate, sigo para siempre Dale ¡Ah, toda la cabeza! Ahora sí ¡Ya te moriste! ¡Ahora la verdadera! ¡Ay, cabrón, es un robot! ¡Ah, la verga! ¿Cómo era? ¿Cómo tenía que esquivar eso? ¡Quítate! ¡Cómo! ¿Para la derecha o a la izquierda? ¡Tira una bomba! Ah bueno, ya está Ah bueno, ya se murió Ya se murió el robot No esperaba eso, no esperaba matarlo tan fácilmente Así es Ya has derrotado a Andros Y a todo el juego, ¿no? Sí, al menos en este modo ¡Genial! Vamos a... a dejar que haga su salida Por el... Como que... Salió por el orto Gastritis y la madre Te la rifaste, Fox, te la rifaste Te la rifaste, misión 7, acompletada Qué bien, ahora sí Iré con mi zorra a mi casa Fox, ¿estás bien? Sí, estoy bien, Pepi ¡Sí! ¡Lo lograste! Sí, sí, sí Fabuloso. ¿Y el Falco no me va a dar las gracias? No, güey Es un Derek Kawaii de su neve Ah Ya está bien Ya está bien No te preocupes Falco está bien, güey Ahí dice que está bien, güey Oh, God Oh, God Pues qué bueno que... Espero que les haya gustado esto, ¿no? Sí, la verdad, estuvo muy entretenido Esta cosita, güey Algo estresante, pero... Estuvo bien, estuvo bien, güey Estuvo genial, estuvo... Me gustó mucho, me gustó mucho La disfruté mucho Shigeru Miyamoto Oye, oye, compadre ¿Qué? Aleja esta ventana de allí Ah, perdón Disculpa, pero estuvo muy divertido Qué bueno, lo disfrutaron Saludos a Takawa Shimizushi Y mira la cabeza, la cabeza de Fox ¿Qué dice el zorro? ¿Qué dice el zorro? What the fuck says? ¿Y qué es lo que dice una... Takaya y Mamura, güey Una frase así conmemorativa de Fox ¿Qué es lo que suele decir mucho Fox? Um... Good luck Good luck Mira, el famoso Koji Kondo, güey Ah, Koji Kondo Muy buen compositor, güey Muy buen compositor, güey Siempre está presente en los mejores jugadores ¡Mira! El oso Yogi Yogi Y Nagaki Hijo de su puta madre Sí, güey Hijo de su puta madre ¿Qué pedo, güey? ¿Qué te pasa, güey? Estoy cansado de jugar tanto Star Fox, güey La neta, ya me cansé, güey Pero espero que les haya gustado Espero que les haya gustado igualmente Ah, no se olviden de la caja de código postal El apartado, sí, claro, por supuesto El apartado postal Eso lo vamos a dejar al final del episodio En los créditos Sí, por supuesto En los créditos para que lo vean Pues... Y nos manden su amor, por supuesto Vamos amor Muy bien, pues vamos al siguiente juego De Juegos como Stacho Juegos como Stacho